Tres supuestos delincuentes que ingresaban a robar a los domicilios en la zona de la Villa Primero de Mayo, la Pampa de la Isla, el Plan 3000, en esta ciudadela, fueron aprendidos por la policía. Se les encontró varios objetos de valor en su poder. Estos antisociales ya están en manos de la policía y, por supuesto, ya fueron presentados también ante un juez cautelar y enviados a la cárcel de Palma Sola. Todos los objetos de valor... Resulta que estas personas estarían realizando una serie de actividades delincuenciales en diferentes sectores de la ciudad, en la Villa, en el Plan. Se logra identificar a tres personas, se aprende a tres personas, un vehículo que participa en esta actividad ilícita, ingresan a los domicilios, sacan todos los objetos de valores que tienen los domicilios y lo que la adecuación penal se escribe en la Asociación Delectuosa al Robo y Robo Agravado. Tenemos imágenes, tenemos las identidades de las personas, asimismo pido a la ciudadanía que puedan apersonarse por las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Kiliman, acá en la zona central, a objeto de identificar a estas personas, asimismo puedan ver las fotografías de la vagoneta Toyota que utilizan para la comisión de estos hechos delictivos. asimismo puedo pasar las imágenes donde se ven las actividades ilícitas que estarían realizando estas personas a través de ese vehículo, hay imágenes, hay videos, y pido a la población que haya sido objeto o que identifique a estas personas puedan pasar por las oficinas nuevamente, recalco, se va a hacer un mostreo de todas las cosas, objetos recuperados que se han encontrado en sus pertenencias estas personas. Habla la víctima, ¿no? Habla una de las víctimas, porque son varias las víctimas a las cuales supuestamente han denunciado estos robos en los domicilios, porque estos delincuentes ingresaban a robar en domicilio de La Pampa, la Villa Primera de Mayo y el Plan 3000. Escuchemos a la víctima, por favor. ¿Usted logra identificar su pertenencia? Ahorita me informaron que estaba acá en mi tele, solo que tengo información en la tele y en una garrafa. La platita que yo tenía guardada era un ahorrito que yo tenía para hacer que hubiera a mi hijo. ¿Cuánto dinero? Tres mil olivianos. ¿Forzaron la...? Lo forzaron, sacaron las rejas, lo desbocharon, lo sacaron al candado y se entraron con la vagoneta. Eso lo hicieron entre unos 15 minutos, lo que tengo informado. No tengo muchos más datos de los que estuvieron atrás en la casa. ¿A dónde está bien el domicilio? No, porque yo y mi esposa fuimos a hacerlo inscribir al colegio a mi hijo y fuimos a buscar cupo y no pillamos y se lo entraron. Se entraron a robar mi TVB, mi tele y dos garrafas. Lo cortaron con cuchillo. Pero veamos detenidamente quiénes son estos tres supuestos delincuentes. Son tres monreros, como le llama la policía, que ingresaban a robar en diferentes domicilios. Y ahí está, uno de ellos, por si de repente usted lo reconoce, este es uno de los delincuentes que ha sido aprendido por la policía. Ahí está. Miren usted, este es... No tenemos los nombres de estos antisociales para que podamos conocer y la ciudadanía nos pueda de repente el día de mañana reconocerse que nos pilla las calles para que los apunten, porque lo peor que le puede pasar a alguien que trabaja durante todo el año redondo es que le vacíen su casa de un rato a otro. David Alfredo Justiniano Roca, veámoslo, alias... alias... Niño, alias Iño, ahí está, con varios antecedentes delincuenciales, ex recluso de la cárcel de Palma Sola. Tres ladrones, no le ponga Monrero, la gente no sabe de Monrero, póngale tres ladrones, ingresaban a robar a domicilio. Y este señor, Roberto Aguilar, Loaiza, alias El Colla, También ex recluso de la cárcel de Palma Sola. Mucho apodando, ¿no? Apodo discriminatorio. Mario Ruiz Ariad, alias El Mario Jaula, con varios antecedentes, también ex recluso. Oiga, los tres son ex reclusos de la cárcel de Palma Sola. Estos son los ladrones que ingresaban a robar en los domicilios.